¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, antes de nada espero que paséis un gran domingo. El día domingo es un poco para muchos un día de, bueno, estar con la familia y tal. Y hay otros que como que mañana viene el lunes y como que no les gusta, no sé por qué. Pues bueno, hay que disfrutar también del domingo, ¿no? Ya vendrá otro fin de semana. Pero bueno, mi gente, vamos a la noticia. Y es que por lo visto, Marta Riesco ha emitido un comunicado. Y antes de ese comunicado, porque al final le llegan cosas y tal, como ya sabéis. Bueno, yo tampoco me quiero 100% de que le lleguen cosas. Yo creo que ella es muy de mirar las redes sociales, de estar viéndolo todo. Y al final, pues, ve cosas que no le gustan. Evidentemente, cuando uno se expone y da tantas explicaciones sobre su vida privada y dinamita esto, al final, evidentemente, pues, hay gente que critica y hay gente que comenta, ¿no? Y bueno, en alusión a esto, ha emitido un comunicado, pero también vía vídeo, antes de ese comunicado, ya había dado algunas pinceladas de lo que siente por Antonio David y tal, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a analizarlo con el mayor de los respetos posible, como siempre digo, porque, a ver, me gusta tratar a todos los famosos, independientemente de sus cagadas, me gusta intentar tratarlo de la forma más responsable posible, ¿vale? Así que, bueno, vamos allá, vamos allá. Bueno, en un principio, le regalan esto, es una promoción, le regalan una silla de gamer, ¿vale? Me estáis diciendo mucho que estoy desaparecida, obviamente. Está haciendo como una especie de currículum, porque, como sabéis, lo único que le queda ahora mismo es Twitch e Instagram. Y bueno, no sé si Twitch ya está monetizado o no, me imagino que, es que no sé, de Twitch no entiendo, con lo cual no sé qué es lo que te exigen para poder monetizar y cuánto te van a pagar. Tampoco tiene tanta gente como para la que le paguen, tanta gente en los directos y tal. Y como ya luego es algo que tampoco se puede quedar subido para que lo vea 20 veces, no sé de qué manera puede ganar mucho dinero en Twitch, con lo cual entiendo que ahora mismo está cogidísima con pinza, con el paro, me imagino, evidentemente. Y bueno, vamos a ver qué nos explica. Y ahora vamos a ver lo que dice sobre Antonio David e incluso sobre Rocío Carrasco, haciendo un poco alusión a Rocío Carrasco, como que ella no va a hacer lo mismo que ha hecho Rocío Carrasco, ¿vale? Bueno, antes de continuar, por favor, pediros que os suscribáis, que es totalmente gratuito, que le deis like, la campanita, me ha dicho YouTube que es muy importante, que si nos están llegando las notificaciones es por culpa de la campanita. Y aparte de la campanita, hay veces que incluso tampoco funciona, o sea, con lo cual le tenéis que dar a la campanita, por favor. Y me he puesto manos a la obra ya con el tema de mi currículum, me he metido en Canva, que si no lo conocéis, pues aprovecho y os lo digo para todas las personas que estéis buscando trabajo. Y nada, he empezado ya con mi foto, con mi bio, con mi nombre, y ahora tendré que ir rellenando un poco todos los datos y a partir del lunes enviarlo a todo el mundo, que es lo que hay que hacer, seguir trabajando, seguir respirando y continuar con la vida. Y nada, muchísimas gracias a todos los que os estáis preocupando, pues, cómo es. Entonces, ahora hace una pequeña mención a cómo está ahora mismo, agradeciendo a sus seguidores el apoyo que él le está brindando con la camiseta de Indestructible, ¿vale? Estoy, me mandáis muchos mensajes de cariño, de ánimo y de verdad que os lo agradezco. Como sabéis, esto siempre por bandera, mi Indestructible. Y nada, que voy a continuar con mi vida, con todo, y que no voy a hablar nada sobre este tema que ya sabéis. Lo siento por aquellos que tenéis ganas de salseo y de cotilleo. No, no, no es que tengamos ganas de salseo y cotilleo. A ver, nosotros comentamos las cosas. Claro que nos gusta el salseo, claro que nos gusta el cotilleo y claro que estamos para esto. Pero si ella, por ejemplo, ya lo dije el otro día, si ella, por ejemplo, comunica que hay una ruptura, nos llevamos un día o dos, un par de días comentando, especulando qué habrá podido pasar y punto. Evidentemente, cuando tú pones en el foco y señalas como culpable a Rocío Flores, las especulaciones, en vez de durar un día o dos, pues duran hasta que nos enteremos. Pueden durar dos semanas, tres semanas, un mes. Entonces, dice que no va a hablar más. Vamos a ver si esto es cierto, si no mete alguna pullita, si no suelta alguna cosita así entre líneas. Porque, sinceramente, no es que nos queramos enterar de o que queramos que salsees, no. Queremos saber la verdad porque acabas de, o sea, señalaste a Rocío Flores como la culpable de la ruptura de tu noviazgo. Entonces, eso es muy fuerte, ¿no? Que ahora, de repente, tiras la piedra y escondes la mano. Bueno, pues entonces, evidentemente, la gente te seguirá preguntando. Y cuando estés en tu canal de Twitch, seguramente entiendo que la pregunta que más te van a hacer es ¿Qué pasó con Rocío? ¿Qué te ha hecho Rocío? ¿Por qué eres tan mala con Rocío? En fin, este tipo de cosas. Porque ha señalado a una persona sin prueba y, aparte, que es algo que a ella no tienes por qué señalarla. O sea, la pareja que ha roto contigo es, me imagino, que ha roto a Antonio David. En este caso, mi impresión es que el que ha roto la relación ha sido Antonio David. Y, en tal caso, según dice ella, un poco convencida por la hija, ¿no? Que, bueno, no sé cómo habrá sido, pero por ahí van un poco los tiros, ¿no? Según ella. Pero, bueno, voy a seguir adelante con mis cosas, con mis redes, con mi búsqueda de trabajo, con mis proyectos. Y, nada, y para adelante, que la vida sigue y hay que seguir. Y siempre hay que seguir. Me estáis diciendo del contacto que sale aquí, que tenga cuidado con mi teléfono, el email, evidentemente, solo he rellenado hasta aquí. El resto es el modelo que te sale. O sea, que no os preocupéis, que no es ni mi teléfono ni mi email. Es todo falso, que tengo que ir rellenando poco a poco. O sea, que no os preocupéis. Evidentemente, me salto las promociones, ¿vale? Esto me he puesto mi... Y estoy aquí con la futura mamá. Bueno, aquí simplemente que ha comido con una amiga, futura mamá, como bien decía, que le hace un regalo. Por favor, por favor, mira. Y aquí es donde viene el comunicado. Bueno, estoy cenando fuera y me están llegando una serie de cosas que son totalmente falsas. Mi postura sigue siendo totalmente contraria a Rocio Carrasco. Es decir, entendemos que ella ahora no va a hablar... Bueno, ya lo ha dicho antes que no va a hablar de Antonio Abiflores, que sigue siendo contraria a Rocio Carrasco. Y que en ningún caso esas cosas que se están hablando de que va a ser un amiguismo con ella o va a hacer lo mismo que ella, de alguna manera, lo descarta por completo, ¿vale? De hecho, incluye lo siguiente. Antonio Abiflores no es ningún maltratador y he sido muy feliz a su lado. Esto es importante. Esto es importante porque si mañana quisiera decir otra cosa, si mañana quisiera cambiar de versión, sería por despecho. Porque ahora mismo, lo que aquí acaba de decir, ya lo deja claro. El tiempo que ha estado con ella... Que me lo he saltado sin querer. El tiempo que ha estado con ella, otra mujer que confirma que no ha sido maltratador, al igual que Olga, ha estado 22 años con él y tampoco ha hecho nunca ninguna declaración ni la ha denunciado ni nada. Con lo cual, otra mujer más que ha estado con él y que puede decir que no es un maltratador, ¿vale? No voy a permitir ningún tipo de juego en ese sentido. Persona que especule o dé a entender cualquier barbaridad relacionada con este tema, con ese tema, y en contra de él tendrá que vérsela conmigo delante de un juez. Sigo queriendo a Antonio Abiflores con toda mi alma. A ver, yo no dudo que ella lo quiera a él y él le quiera a ella. Es decir, yo creo que ellos dos siguen enamorados. El único problema es que había ya, ya esto sí es una especulación, ¿no? Una teoría de que ya había tal punto, habían llegado a tal punto de discusiones, ya sea por temas familiares, ya sea por temas de que Antonio Abiflores no estábamos a gusto con la sobreexposición que estaba haciendo ella de todo, de todo. Porque una cosa es que tú sobreexpongas, porque al final es tu trabajo, ¿no? Y tú expongas, pues, bueno, en fin, que estáis en un hotel, que estáis en un masaje, eso es normal, ese es tu trabajo. Pero a lo mejor que él está haciendo su vídeo de YouTube y tú vengas y le hagas una broma con respecto a él y él te tenga que decir, no, Marta, corta eso y encima lo subes así. Ese tipo de cosas, ese tipo de detalle infantiloide, pues él, evidentemente, no está muy por la labor, ¿no? Evidentemente. Entonces, todo ese tipo de cositas a él, me imagino, ¿eh? La habrán ido minando hasta que ha llegado un punto que ha dicho, oye, mira, ya está. Entre esto, lo otro, que mi hija y tú estáis a la gresca con las pullitas y no sé qué. Yo no puedo permitir esto, ¿no? Y tú no vas a, no te voy a permitir ningún comentario en contra de mi hija, ¿no? Algo así, evidentemente, nunca vamos a saber o por ahora no vamos a saber porque dice que ella no va a hablar. Antonio David, evidentemente, no va a hablar y Rocio tampoco, pero no nos enteraremos. Pero que claro, que el foco ahora mismo está puesto en Rocio y en Antonio David una vez que ella ha emitido un comunicado que seguramente Antonio David no le habría dado ni no le habría dado permiso de que fuera tan ligera contarlo, ¿no? A lo mejor lo hubieran hecho días después si todo hubiera ido normal, ¿no? Ella se hubiera ido a su casa con tranquilidad y tal y no con esa premura, ¿no? Bueno, pues al final es lo que hay, ¿no? Bueno, mi gente no sé cómo veis este comunicado al final Marta Riesco ya sin estar con él dice que nunca ha sido un maltratador cosa que no nos extraña porque sabemos la relación que han tenido y bueno simplemente es un poco certificar un poco más los mismos 22 años que ha estado con Olga pues otra mujer que ha estado con él y que dice lo mismo que no ha sido un maltratador con lo cual se desmonta un poco más la docuserie el que es maltratador lo es toda la vida ¿me explico? o sea algún día algún gesto se te escapa y bueno ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, dicho esto no sé si os esperabais este comunicado de que haya dicho que no tiene nada que ver y que sigue en contra de Rocío Carrasco que Antonio Abiflorino es un maltratador y ojo de que sigue enamorada de él ¿vale? que intuyo que él también sigue enamorada de ella lo único que pasa que hay veces que las parejas incluso enamoradas rompen porque hay cosas que no cuadran que ya no pueden soportar y que poniéndolo en una balanza pues bueno siempre cae del lado más lógico ¿no? y en este caso pues bueno Antonio Abiflorino por lo que fuera que entiendo que es el que ha cortado por la forma en la cual Marta nos lo ha nos lo ha comunicado pues bueno ha llegado ha llegado un límite a un punto que no estaba mucho ¿no? dicho esto mi gente me gustaría que dejase vuestros comentarios vuestros likes nos vemos en el siguiente vídeo con más información de última hora saludos ¿no? ¿no?